Persona muerto por dengue en la zona oriental del país, en la zona oriental de Ndanglí, en la zona oriental precisamente Ndanglí, mire, están muriendo niños y niñas y jóvenes allá en la zona oriental del país. Otra persona que se agrega a las estadísticas. Julio Ruiz con esta nota lamentable. En efecto, muchas gracias. Así es, el dengue cobra otra vida más en el oriente del país. Aquí se encuentran sus familiares y también amistades. Se trata esta vez de una fémina de nombre Delmi, Delmi Viera. Estaba muy complicada de salud. Pues ayer no estaba tan complicada, pero ya hoy de momento se desmayó y no volvió a hablar. Esto, decir que sí nos presentaba síntomas. Calentura. Calentura, ¿qué más? No, no sé qué más. Solo sé que calentura. A ver, ¿cuántos años tenía? Treinta y dos años. Treinta y dos años. ¿Estaba embarazada ella, no? No, ella no tenía niños. No tenía niños. No. ¿Dónde residía? En Cuba, Chaparral. En Cuba, Chaparral. ¿Toda la sintomatología de dengue es lo que presentaba él? Sí, es que ya... ¿Había salido anteriormente? Sí. ¿A dónde? A una clínica. ¿A una clínica? Sí. ¿A él le dijeron que era dengue? Sí. ¿A quién en Danilo fue esa clínica? No, no supe dónde. No supe usted. Él es el padre, ¿verdad? El esposo. El esposo, Delmi Viera. Vea usted estos momentos, muy dura la situación. Momento difícil. Su esposo en llanto sobre el cadáver de Delmi Viera, de treinta y dos años, del sector de Cuba, el Chaparral, municipio de Danli. Lamentablemente, bueno, se confirma otro caso más. Otro caso más de dengue en el oriente del país. Ya los exámenes y lo que diga Medicina Forense sería la prueba prácticamente científica en cuanto a este caso. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos a Estudio Principal y Hable Cómo Habla Televisión Digital.